Que se le no ha venido el pelo ¿El pelo? ¿Cuál pelo? Este Bueno, aquí tenemos una noticia interesante China ha visto la caída en los precios de los coches de su mercado de 0 kilómetros Más grande de los últimos 22 años Y puedes ver como de pronto los coches chinos en China han caído de precio, pero si salvajemente Bueno, resulta, damas y caballeros, para ponerlos en contexto De que los precios de productos de consumo en China han entrado en una deflación, pero que es una locura Televisiones, teléfonos celulares, lo que se te ocurra Los precios han caído, pero brutal Ahora, ¿cuáles son los motivos de que esto esté ocurriendo? Tenemos un par de razones principales Por ejemplo, con el tema de la electrificación en la industria automotriz Todo tiene que ver con el hecho de que tienen demasiada sobreproducción para el volumen de ventas que se genera del producto Sabemos que China está enfocado en la electrificación total de su mercado Porque es conveniente para ellos, es en lo que están brillando, es lo que saben hacer Y de hecho, no les está yendo nada mal en la fórmula Pero, el hecho de querer posicionarse como el país de mayor producción de coches eléctricos Y de mayor venta de coches eléctricos dentro de sus marcas Marcas chinas de coches, obviamente Ha hecho que en repetidas ocasiones, en los últimos 10 años Marcas de coches chinos entren en sobreproducción de los mismos coches Que saben que no van a vender Pero los producen simplemente para tener los números De yo soy el rey de la producción de coches chinos Había incluso muchos reportes de investigación, obviamente de prensa extranjera Que han dejado el descubierto como muchas marcas chinas venden coches a supuestos compradores Y luego tenemos campos enormes, repletos de coches eléctricos chinos Abandonados, que realmente nunca fueron comprados Fueron supuestamente comprados solamente para hacerse dentro de su industria Dentro de la marca, como un gran vendedor de coches eléctricos Cuando realmente no es así ¿Por qué? Marketing, mero posicionamiento El gobierno chino quiere ser posicionado O quiere posicionar a sus marcas de autos eléctricos Como las mejores y más masivas y más vendidas del mundo De una manera rápida y ciertamente extremadamente criolla de hacerlo Ha sido, bueno, yo los compro y luego bótalos por ahí Pero de que se vendieron, se vendieron, ¿no? Es solo un buen negocio Y otro motivo muy importante para que esto esté ocurriendo Es que por primera vez en más de 20 años China está entrando en un estado que para Latinoamérica Sería un auge brutal y absoluto Pero para sus estándares podría decirse que es una caída En el nivel socioeconómico de las personas En el poder adquisitivo En pocas palabras, una crisis económica Y no tiene ni idea del tremendo margen de ganancia Que puede tener un fabricante Al poner sus productos a fabricarse en China Valga la redundancia Por ejemplo, un iPhone que te cuesta 1200 dólares en la tienda Ya sabemos por los números de la propia Apple Que les cuesta más o menos 360 dólares producirlo Y si eso será verdad Lo más probable, si me lo preguntan Es que sea más barato aún de producir Tal vez hablamos de 360 dólares Con todo y los costos de marketing Y de envío y de shipping Y de almacenamiento y de personal, etc. por iPhone Entonces el porcentaje de ganancias Que tienen estas empresas que fabrican en China Es brutalmente alto Cuando comienza a decrecer el poder adquisitivo de un mercado Como lo que está pasando en el mercado chino Pues obviamente para no quedarte con todo en stock Tienes que bajar los precios De lo contrario nadie te compra Y esto lo podemos ver reflejado en todas las industrias Por ejemplo, estos paneles solares Que mucha gente pide desde Alibaba Para sus casas en Norteamérica La mayoría están con 40-50% de descuento en este momento Porque la gente no los está comprando Y estamos hablando de un 40 o 50% de descuento Con respecto a lo que costaban el año pasado solamente Así que la curva ha sido ¡Pum! Catastrófica Y obviamente a nosotros lo que nos importa es el tema de los coches eléctricos Sabemos que producen, 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 producen Y venderlos luego es el reto Damas y caballeros Yo conozco muchos dueños de agencias De concesionarios en mi país Y todos tienen el mismo comentario sobre los coches eléctricos Nos llegó un coche eléctrico Nos llegó este modelo en eléctrico O sea, lo tengo ahí sentado el carro La inversión la tengo ahí parada Y pues simplemente nadie lo compra No se mueve Entonces entenderás que para el negocio del dealer Concesionario agencial no es un buen negocio El tema de los coches eléctricos Por lo menos aquí en el continente americano Digo, de Estados Unidos hasta Chile Porque sí, en otros continentes como en Europa, en Asia El tema de los autos eléctricos se está moviendo mucho más ágilmente Pero en América no logran conectar aún Y ojo que el coche eléctrico está poniendo argumentos salvajes Últimamente sobre la mesa De los propios chinos O sea, las últimas camadas de coches eléctricos chinos Son simplemente majestuosos Espectaculares Por lo menos en ficha técnica Y se les está haciendo difícil mover este tipo de vehículos Cosa que es muy interesante para la industria automotriz Señores, a ver Yo soy un partidario de que el coche eléctrico es cool Es una tecnología aparte Así como existe la combustión, los híbridos Los eléctricos también están cool Y también esta tecnología tiene sus pros y contras como todo coche Pero el tema del discurso verde Yo creo que ese es el gran talón de Aquiles que tienen El discurso verde es una cagada El discurso verde es mentira Y hay que ser un niño estúpido para no saberlo Creo que ya todos los que somos adultos nos dimos cuenta Entonces eso es lo que yo creo que se tienen que quitar de encima Los fabricantes de los coches eléctricos El discurso verde, idiótico De que cómpralo para salvar al medio ambiente Ya todo el mundo sabe que eso es mentira No lo fabricas por eso Y no sirve para eso Por lo menos no con la tecnología actual Se tiene que atacar a lo que verdaderamente es el coche eléctrico El coche eléctrico es una solución inteligentísima A la dependencia que tenemos de la gasolina Así que ahorita, en este momento Por el momento la electricidad sigue siendo mucho más barata que la gasolina Así que sácale el jugo a esa ventaja por ahora Con el costo de electricidad económico Para moverte en un coche que tenga un cuchillichón de caballos de fuerza Y si la parte de la economía no te interesa Pues ataca por performance El torque de entrega inmediata del coche eléctrico Simplemente no se puede igualar por el coche de combustión interna La aceleración que logra un coche eléctrico Con una fracción de inversión a la hora de comprar el coche Comparado con un coche de combustión interna es simplemente fenomenal Un coche de combustión interna necesita ser un coche de 100 mil dólares Para lograr lo que logra un coche eléctrico de 40 o 50 mil dólares En cuanto a aceleración Así que como todo producto, chavales Tiene sus beneficios diferenciales Que en marketing y publicidad son aquellas cosas que se tienen que atacar Si no es necesario inventarte un beneficio diferencial Porque ya lo tienes ¿Para qué te lo inventas? Ese es el gran cagadón en el que ha incursionado la industria de los coches con la electrificación Y bajo mi punto de vista, por eso se han ganado tantos, tantos detractores De a gratis y sin la necesidad de haberse los ganado Oigan, ¿qué notición es de esta semana? ¿Qué ha pasado con el tema de la Land Cruiser Mini? ¿No? La Mini Land Cruiser ¡Qué locura! Ayer hablamos de él Vayan a ver mi video de ayer en el Dios de los Autos Sobre la Mini Land Cruiser que va a destrozar a la Suzuki Jimny ¿Qué pedazo de yegua lo que se viene con el tema de Toyota? Y bueno, sí, ya sé Todos están diciendo Uy, te estás olvidando del Hunter Te estás olvidando del Lada Cabrón, estamos hablando de un mercado global Estamos hablando en ese caso de dos coches Que no llegan a la gran mayoría de mercados Así que no cuentan como pertenecientes al segmento Porque no son modelos globales ¿Modelos global? Es Suzuki Jimny Y está solito en ese segmento El de Toyota también va a ser global Y esas cosas van a ser una locura Yo creo que estamos a punto de entrar en una era En donde va a haber un choque De titanes La era de las pick-ups De en todas las colores, sabores, tamaños, formas y potencias Está llegando Y se va a enfrentar a una era de las SUVs Que todavía está lejos de terminar En donde entregan cada vez productos más absurdos Por decirlo de alguna manera Pero que tienen público objetivo Porque llegan a ser atractivos Las SUVs cuando entraron en el mercado los crossovers Haciéndolo masivo O sea, hatchbacks levantados Ahora han encontrado otro nicho ¿No? El de los hatchbacks levantados Pero off-roaders Y esa cosa Como son baratos Pues están siendo exitosos Y van a ser muy exitosos Y se van a enfrentar pues A las mini pick-ups próximamente Que seguramente también van a comenzar A tener capacidades off-road La guerra encarnizada Se viene fuerte Y lo mejor de esto Es que la competencia hace que los precios bajen Así que a nosotros nos conviene esta batalla encarnizada El problema de la era de la SUV En su primera década O sea, la década que está terminando Ha sido que no tenían una verdadera competencia Las SUVs estaban solas Los aeranes ya no pintaban nada en el conflicto Los deportivos nunca han pintado nada en el conflicto Los hatchbacks desaparecieron Entonces las SUVs estaban solas Sin ninguna competencia El segmento máximo y ganador El segmento rey Pero ahora con el auge de las pick-ups Ahora hay dos segmentos Que están peleando duro Entonces Se va a poner interesante Se va a poner extremadamente picante Sobre todo porque hay marcas Que brillan más por pick-ups Otras brillan más por SUVs Y se van a empezar a sacar los pelos Para jalarte hacia un lado O hacia el otro del cuadril Los precios van a bajar, princesas Eso está buenísimo Y de hecho tenemos que hablar de eso Porque desde la pandemia Los precios subieron obviamente Se dispararon salvajemente Y tenemos videos pendientes sobre el tema Porque los autos usados ya comenzaron a bajar Todo este año no han dejado de bajar Está bueno el mercado de coches usados Para comprar Pero los autos nuevos no dejan de subir Y ya no hay ningún motivo racional Para que eso pase Ahora sí ya no queda ninguno Tenemos que hacer un video sobre este tema Muy a fondo Porque está muy interesante Y cómo te afecta a ti Y si deberías o no deberías comprar Qué marcas sí, qué marcas no Porque por supuesto como de todo Siempre hay marcas que son más pendejas que otras Y que buscan sacar mucho más provecho De la situación coyuntural Y de la especulación sobre todo Entonces hay algunas marcas Que ya están con los precios Demasiado absurdos Estúpidos Y que están ganando más que nunca Y realmente me parece Una patada en las bolas Y un insulto que hay gente Que la siga posicionando Como lideresas y mercados Bueno, en fin ¡Son idiotas! ¡Todos son idiotas! Oiga, de ayer leí un artículo Sobre el calentamiento global Y de cómo se nos viene en 2025 Los inicios de una mini era de hielo Supuestamente generada por la polución del parque motor A ver señores Seguramente ya han escuchado el tema en TikTok Yo lo leí en un artículo Porque soy de la vieja escuela Todavía es que lo leo en Facebook Y abro links que me mandan artículos Con publicidades del libro de Luisito Comunica Crack, ídolo, máquina Pero a ver Para todos aquellos imbéciles Bueno, hay otro nombre Imbéciles En TikTok, en Instagram Que le están echando la culpa De esta supuesta miniera de hielo Al parque motor Y a la combustión Y que deberíamos electrificar A ver, señores Primero que nada ¿Cuántos miles de millones de años tiene la Tierra? ¿Creen que la existencia del ser humano En esos miles de millones de años Es representativa en cuanto a tiempo? ¿Creen que estamos muchísimo tiempo sobre la Tierra? No Nosotros existimos En un espacio así de pequeñito De espacio-tiempo De toda la vida del planeta Tierra Y en toda esa vida del planeta Tierra Ha habido cientos de eras glaciales De eras del hielo Y en todas las eras del hielo No había ser humano No existía el ser humano ¿Ok? Ahora ¿Ustedes creen que la existencia del ser humano Verdaderamente Ha hecho que varíe la Tierra Y se vaya todo el carajo Para que entremos en una era del hielo? Por favor Es absurdo Hay que ser un mocoso Que no sabe ni limpiarse ni el culo Para que no se se cuente Y de hecho Esa es la clase de persona Que se la pasa hablando De media Sobre el parque motor Y la conducción interna Al hablar del tema Y estupideces como esta De la miniera gracia En redes sociales Mojosos más preocupados Por retocar su maquillaje O gastarse 100 dólares En un p***o vaso Para café Esa clase de generación Idiótica Que está por heredar El planeta Tierra Señores Cree Sinceramente Y lógicamente Para ellos Que el hombre En el dertal Se extinguió Porque los homo sapiens Sapiens Llegamos y le sacamos la m***a Porque somos más chéveres Así que Mucho cuidado Con lo que escuchas En redes sociales Sobre todo Ya lo he dicho Una y mil veces Mucho cuidado Con los expertos De 15 años De TikTok Yo también Alguna vez Fui un experto De 15 años En YouTube Pero modestia aparte Por lo menos Me molestaba En abrir Wikipedia Antes de abrir el hocico Entonces no No se preocupen Por la estupidad Era del hielo No, no tienes que comprar Un coche eléctrico Mañana O un híbrido mañana Porque si no Todos vamos a morir Y repito El coche eléctrico Con la tecnología actual Contamina tanto O más Que el coche A combustión interna Por toda la cantidad De desechos tóxicos Que salen De la producción De las baterías De guiones de litio No hay ningún secreto Ni nada Que no puedas encontrar En internet El fabricante Promedio de coches Quiere pasar a la electrificación Porque fabricar Un coche eléctrico Masivamente Es mucho más barato Que fabricar Un coche a combustión interna Porque el coche eléctrico Tiene mucho menos Elementos involucrados Así que van a ganar Más plata En resumen Así que no No teman No vamos a morir Sinceramente El tema de los coches eléctricos Me tiene seco Me tiene hasta los huevos No se hasta cuando Vamos a tener que lidiar Con esto Yo estoy cansado Personalmente Me gustan algunos coches eléctricos Estoy seguro Que en algún momento Voy a comprar uno No se si me encantan Al nivel de que No compraría nunca más Un coche a combustión interna Sinceramente Creo que no Pero tengo 32 años Así que es probable Que para cuando Tenga 50 o 60 No tenga más opción Pero ahora Hacemos saber tu opinión En los comentarios Que opinas De las noticias Más importantes De esta semana Como la ves Con el tema De la miniera Gracial Crees que nos van a obligar Ahora a comenzar A comprar coches eléctricos Yo quiero que por ahí Va este tema Yo sinceramente Creo que nos van a comenzar A obligar Así como en Europa Van a comenzar a banear La venta de coches de combustión Y va a salir Alguna pandemia Alguna otra pichulada Que haga que No, no Todo se generó Por la gasolina Y la polución Así que no Ya, listo Tiene que acabar Ya no más En fin Suscríbete Si te ha gustado este video Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y Facebook Y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirme Princesa Y te lo digo Con todas sus letras Princesa Que me cansé De entrar a Twitch Y cada vez que le digo Princesa Alguien me bloquean Al menos aquí todavía Hay libertad Y no tanto cristalito Masajeador de huevos Y manténganse enganchados Al contenido De Dios de los Autos Chao